Esto es de todos, por lo repetir que se cumplió el primer objetivo importante del semestre. Pasamos como institución a la próxima fase y ahora que venga el sorteo y que venga lo que tenga que venir porque nosotros vamos a estar preparados para trabajar, para corregir, para intentar sostener todo lo bueno y obviamente que la Copa no es fácil, pero nosotros tampoco vamos a ser un equipo fácil para los demás. Los tres partidos que jugamos en casa los ganamos, los ganamos bien, entonces que ha demostrado que hay que corregir, estar atento de la experiencia de haber jugado y de los errores que cometimos que nos costaron carísimo en la Copa tomar nota, estar cerca de todos, estar atentos y bueno, vamos a ir por más, eso está claro.